Buen día, mis niños. Vamos a ver lo que son las vías de comunicación y medios de transporte. No olvide que va siempre a colocar la fecha 15 del 5 del 2020, ¿verdad? Estamos en el mes de mayo, en el mes de la madre. Así que seguir consiguiendo a sus mamitas todo el mes porque es el mes de ellas, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. En este cuadro usted va a dibujar el medio de transporte en el que se dirigía al colegio cuando estábamos en el colegio, ¿verdad? Enero, febrero y parte de marzo. Entonces, en este cuadro amarillo, en este recuadro amarillo vamos a hacer, en este rectángulo amarillo, perdón, vamos a hacer el medio de transporte. Si usted se iba en bus, si usted se iba en microbus o en bus urbano o se iba en moto, puede ser, o también se iba en vehículo, ¿verdad? Entonces, ahí me lo dibuja bien bonito. Vamos a la parte de comprendo después de que lo haya hecho. Quiero decirle de que hay medios de transporte. Los medios de transporte son las formas en que los vehículos son utilizados para desplazarse de un lugar a otro. Cada medio de transporte utiliza una vía de comunicación. Por ejemplo, en la vía de comunicación terrestre, son las que se utilizan vehículos o personas. También está compuesta por calles, avenidas, aceras y netas. En el medio de comunicación terrestre, perdón, en la vía de comunicación terrestre, tenemos los automóviles, tenemos las motocicletas, tenemos las personas que se transportan de un lugar a otro. También tenemos la vía de comunicación aérea, que esta pues se utilizan vehículos que se desplazan en el aire, como por ejemplo los helicópteros, los aviones, las avionetas, todo lo que, verdad, es un medio de comunicación aéreo. También tenemos lo que es la vía de comunicación acuática, que es la que se utilizan los vehículos que se desplazan por el agua. Ejemplo, barco, lancha, bote, buque, kayak. Tenemos varios medios de, varios, en la vía de comunicación acuática. Tenemos también los carros, los buses, las motocicletas que circulan por las calles y avenidas. Y tenemos también las personas que caminan por las aceras. Siempre es importante tomar en cuenta siempre las reglas, verdad, para transportarnos, ya sea en vehículos y en las aceras. Por ejemplo, si te vas a cruzar la calle, utilizar el paso de cebra, verdad, es importante. Vamos a ver aquí, tenemos que la vía de comunicación terrestre es la que más utilizamos la salvadoreña, porque la mayoría nos transportamos en buses o transporte urbano. Tenemos carros, microbuses, camiones, motocicletas y otros a pie, o la gran mayoría a pie. Muy bien. En la parte de aplico, vamos a encontrar una sopa de letra que nos pide, que señalemos. Acá, la vía de comunicación terrestre en el dibujo y a la vez la encerremos, verdad, la palabra. Tenemos avenida, tenemos acera, cuneta y calle. De esta forma lo realizamos. Para trazar la flecha usted necesita una regla. Me lo hace bien ordenado, bien bonito. Muy bien. Continuamos. Tenemos, ¿cuántos fonemas escuchas en la palabra cuneta? Vamos a ver. Q, dos. Tenemos la C de casa y tenemos la vocal U. Ne, dos. Tenemos la N de nido y tenemos la E. Ta. Tenemos la T de tomate y tenemos la cuneta. Tenemos tres vocales, que es la U, la E y la A. Y tenemos tres consonantes, que son la C de casa, la N de nido y la T de tomate. Así que tenemos, tenemos seis fonemas. Muy bien. Ahora vamos a investigar el nombre y a la vez vamos a escribir el nombre de una calle, una avenida más utilizada en tu localidad. Si eres de San Miguel, puedes colocar los nombres de las calles y avenidas más importantes. Por ejemplo, en las calles tenemos la calle Ruta Militar, tenemos también en la avenida, la avenida Roosevelt. O también incluso puedes utilizar el nombre de una calle, una avenida que esté cerca de tu casa, ¿verdad? En la número tres vas a, va a escribir el nombre de los diferentes medios de transporte. Tenemos carro, tenemos bus y tenemos carreta. La carreta en los tiempos de nuestros abuelitos la utilizaban bastante para transportar mercaderías, mercancías o para transportar objetos de un lugar a otro. También habían carretas con bueyes. Recuerda que en el tiempo de nuestros abuelitos, pues, no existían calles y avenidas tan modernas como las que tenemos en nuestra comunidad o en nuestro país. Entonces, ellos siempre se transportaban por, este, con estas carretas y, este, por veredas o caminos, ¿verdad? Y, por último, vamos a dibujar el medio de transporte terrestre más utilizado en la comunidad. Puede ser un automóvil, un bus, puede ser una bicicleta, una moto y por qué es importante este medio en tu comunidad. Cuando terminemos de eso, vamos a pasar a la página 50 en donde vamos a trabajar las normas de seguridad. Aquí, observemos la imagen. Vemos esta señora que se está pasando la calle y vemos este automóvil y este bus verde y el automóvil azul que están, pues, a simple vista o están haciendo un stop, ¿verdad? O una parada y, o están estacionados, pero ella se está pasando esta calle y si esta calle no tiene un semáforo, no se puede pasar de una sola vez porque su vida puede correr peligro. Entonces, ¿qué debe hacer esta persona antes de cruzar esa calle? ¿Qué debe hacer? Lo más recomendable es que ella vea para ambos lados si la calle tiene dos carriles, ¿verdad? Entonces, a la izquierda y a la derecha para que pueda observar que si viene carro, ¿verdad? Y que si viene a alta velocidad, ¿verdad? Este, pero ella no puede cruzar ni corriendo, no puede cruzar sin ver a los lados porque su vida puede estar en peligro, ¿verdad? Entonces, le vamos a aconsejar que ella tiene que ver a ambos lados y observar si los carros o los buses o lo que esté ahí, ¿verdad? No vaya a perjudicarla. Muy bien, vamos a continuar con lo que es comprendo y decimos que las personas que utilizan las vías de comunicación terrestre se convierten en peatones y conductores. ¿Quiénes son las peatones? Vamos a ver, los peatones son todas las personas que andan a pie en las aceras, ¿verdad? Y los conductores son todos aquellos que utilizan un medio de transporte, ya sea un automóvil, ya sea un helicóptero, ya sea un, ellos son los conductores, ¿verdad? También tenemos que, aquí dice, los peatones son los que caminan por aceras, calles y avenidas. Y los conductores son los que manejan carro, bus, motocicleta. Pero para ello existen normas que de una forma adecuada, ¿verdad? Se deben de utilizar en las vías de comunicación y con ello pues vamos a evitar accidentes. Por ejemplo, veamos, cuando usted cruce una calle es importante que debe de utilizar los cruces o pasos peatonales o los pasos de cebra, ¿verdad? Para observar qué color tiene el semáforo, ¿verdad? El que está ahí y poder cruzar cuando está en rojo. No lo puede cruzar cuando está en amarillo y no lo puede cruzar cuando está en verde. Tiene que usted hacer un stop mientras los carros avanzan y usted se detiene. Y cuando los carros se detengan, usted avanza. También es importante que miremos para ambos lados, ambas direcciones antes de cruzar la calle. No pasarse corriendo, no pasarse sin ver. Tiene que siempre observar a ambos lados. También tenemos que caminar sobre la acera para evitar accidentes. Es importante que utilice correctamente las aceras y no camine sobre la orilla o la cuneta, ¿verdad? Porque puede correr algún tipo de peligro. Tenemos también caminar siempre acompañado de un adulto. Es importante que cuando usted vaya a la calle siempre sea supervisado por un adulto o sea acompañado por un adulto. ¿Cuán importante es utilizar las pasarelas? En San Miguel tenemos pasarelas y muchas personas prefieren cruzarse por debajo de ellas y no utilizar las pasarelas. Es importante que cuidemos nuestra vida completa, ¿verdad? Y crucemos la pasarela cuando andemos de peatones. Y por último, utilizar el cinturón de seguridad. Toda la familia cuando vaya en su auto tiene que utilizar el cinturón de seguridad. Muy bien. Vamos a la siguiente página. Dice el semáforo. Muy bien, el semáforo. Las vías de comunicación. En las vías de comunicación hay señales que ayudan a peatones y conductores. Una de las señales que más se utiliza en la vía de comunicación terrestre es el semáforo, que indica a los peatones y conductores su turno para pasar. Tienen tres luces de distinto color que tienen su significado. ¿Qué color tienen los semáforos? ¿Cuáles son los tres colores del semáforo? Rojo, amarillo y verde. Muy bien. Cada uno tiene un significado importante. Por ejemplo, el rojo significa alto. No es que va a dudar en detenerse. Es un alto para conductores y para peatones. O sea que si el semáforo está en rojo, el conductor se detiene y el peatón puede cruzar la calle. ¿Verdad? Pero si el semáforo no está en rojo, el peatón no puede cruzar la calle. Vamos a ver el amarillo. Este significa precaución. Esta luz significa precaución porque puede cambiar ya sea verde o rojo. ¿Verdad? Y el verde significa el paso total para los conductores y el alto para los peatones. Ahí sí, es importante tomar en cuenta. Cuando una luz del semáforo esté en verde, los peatones no pueden cruzar la calle. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a aplicar. Una con una línea la norma de seguridad vial con la recomendación que no se cumple. Muy bien. Tenemos el primero. El niño va en el automóvil de su padre, pero no lleva algo importante. ¿Cómo se llama esto? Muy bien. Es utilizar el cinturón de seguridad. El segundo, el señor va distraído con su celular, platicando, chateando, escuchando música y a la vez pues se va peinando y va haciendo otras cosas. Esa no es una forma correcta. Esa no es una forma correcta. ¿Verdad? Así que vamos a señalar conducir sin prestar atención. Esta es la norma de seguridad vial con la recomendación que no se cumple. Muy bien. Muy bien. La última. Esa señora corrió para cruzarse la calle, pero vamos a ver. Y ella no observó algo. Sí utilizó el paso de cebra, pero es algo importante. Ella no se fijó en el semáforo. Entonces vamos a señalar cruzar la calle sin ver el semáforo. Ella simplemente pasó. Y eso atenta contra su vida porque no es de la forma correcta. Y por último, el niño también hizo lo mismo. Él va corriendo por la calle y viene un auto a demasiada velocidad. ¿Verdad? Pero dice caminar por la calle sin usar la acera. Él está caminando por la calle y pues al cruzarse tampoco no utilizó el paso de cebra que está en la parte de atrás del vehículo. Es muy importante tomar estas precauciones. Se oye la N en cinturón. Vamos a ver. Cinturón. ¿Se escucha la N? Sí, ¿verdad? Está de nido. ¿Cuántas veces? Cinturón. ¿Cuántas veces? Cinturón. Dos veces. Dos veces se escucha. Ahí le vamos a poner el número dos. Muy bien. En lo que usted contesta vamos a ir avanzando. ¿Se oye la F en semáforo? Semáforo. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Semáforo. ¿Cuántas veces? Fó. Fó. Una. La de foca. La de foco. Ok. Fó. Semáforo. Muy bien. En lo que usted termina de contestar eso. Vamos a la página número cincuenta y dos. Aquí, pues, no lo podemos hacer en grupo, pero lo vamos a hacer junto a usted y yo. Dice, subraya las afirmaciones correctas. ¿Se debe utilizar el paso de cebra para cruzar la calle? Sí. Esta la vamos a subrayar. Los vehículos deben estacionarse en las aceras, ya que los peatones deben caminar sobre ellas. No deben estacionarse sobre la acera. Sí. Correcto. También lo vamos a subrayar. Si vamos en el carro, cerca de la casa, ¿no es necesario utilizar cinturón de seguridad? Siempre debe utilizarlo. Los conductores deben respetar el paso de cebra y no sobrepasar en dicho lugar. Correcto. Sobre todo cuando se estaciona, ¿verdad? O cuando hace un alto en un semáforo, no puede hacer ese alto sobre el paso de cebra. Tiene que hacer antes del paso de cebra. ¿Es necesario utilizar la pasarela si llevamos? No es necesario utilizar la pasarela si llevamos mucha prisa. En todo tiempo debe utilizarla. Sí es necesario utilizarla. ¿Verdad? Así que estas tres afirmaciones correctas las vamos a subrayar. Yo les he puesto un chequecito para que ustedes observen todo lo que vamos a subrayar. Número tres. Dibuja un semáforo en cada cuadro. Pero solamente va a colorear, ¿verdad? La luz que le piden a descripción. Por ejemplo, aquí va a dibujar un semáforo. Y este es el paso de los peatones. ¿Qué luz debe de estar encendida? Si el peatón va a pasar, ¿qué luz debe estar encendida para el conductor? La roja, ¿verdad? Entonces va a ser un semáforo. Solamente va a ser los tres círculos de los colores, pero solamente la roja va a colorear. Muy bien. La luz que nos indica precaución, ¿cuál es? La amarilla. Muy bien. Entonces va a ser un semáforo y solamente va a colorear la luz amarilla. Y por último, el paso para los conductores, que es cuando los peatones se detienen, entonces usted va a hacer otro semáforo y va a colorear solamente la luz verde. Una vez que haya terminado los semáforos, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Lee y responde las preguntas. Juan tiene muchas tareas y se dirige a casa corriendo. Olvidó ver el semáforo antes de cruzar. Y un auto lo asustó al hacer sonar su bocina con fuerza. Eso lo hizo reaccionar y esperar. ¿Cuál es la norma de seguridad que ha olvidado practicar Juan? ¿Cuál es la norma? Ver el color del semáforo antes de cruzar. Y si no hubiera semáforo, Juan tenía que ver para ambos lados también, ¿verdad? Pero en este caso, como él no vio en qué color estaba solo, se pasó corriendo, entonces él tiene que ver el color del semáforo. ¿Qué le pudo haber ocurrido a Juan? Si no hubiera reaccionado. O si el automóvil, el conductor hubiera venido en el automóvil demasiado rápido, ¿verdad? Hubiera podido ser atropellado y pues hasta perder su vida, ¿verdad? Porque a muchas personas les ha pasado eso. Muy bien. Esas respuestas que hemos hecho son parte de la norma de seguridad vial. En la que ustedes terminan, vamos a ir avanzando en la página 53. Y vamos a llegar hasta la página 54. Hasta ahí nomás. Muy bien. Siempre, ¿verdad? No se le olvide que vamos a colocar la fecha del día de ahora. La vamos a colocar donde tengamos un espacio hábil. Yo la voy a poner por aquí. Ok. Tenemos la fecha del día de hoy. Dice, organización urbana y rural. Cuando hablamos de organización es porque todo debe de estar totalmente detallado, ¿verdad? Todo debe de tener un orden, una organización. Urbana significa que es de la ciudad. Cuando hablamos de área urbana es la ciudad de San Miguel. Cuando hablamos de rural, del área rural, es cuando nos referimos a las afueras de la ciudad. A las afueras de la ciudad de San Miguel. En donde probablemente haya más campo, más naturaleza. Y pues está en contacto frecuentemente con la naturaleza y con animalitos de granja, ¿verdad? Entonces ese es el área rural. A las afueras de la ciudad. Bien, vamos a ver lo que dice aquí. Lee señala las vías de comunicación terrestres que hay en la ciudad de David. Luego responde la pregunta. Aquí vemos a David y dice, en la ciudad de David hay muchas calles, avenidas y atajos que le sirven para cortar el tiempo y llegar más rápido a un lugar. Muy bien. Entonces, las vías de comunicación que David tiene en su comunidad son calles, avenidas y atajos. Dice, ¿qué vías de comunicación terrestres hay en tu localidad? En la mía yo tengo una calle, una calle y también tengo un pasaje que puede ser como un atajo, ¿verdad? Solamente eso. Veamos. En Comprendo es importante que toda comunidad cuente con una organización que corresponde a las necesidades de la población y la comunidad puede ser. En la urbana está organizada por calles, avenidas que conectan carreteras importantes, que es lo que les mencionaba. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de San Miguel tenemos carreteras importantes que nos pueden llevar de un lugar a otro, como por ejemplo la carretera Panamericana y tenemos también la carretera litoral. Esas, pues, nos conducen a lugares importantes o a otras zonas de nuestro país, ¿verdad? Como en San Salvador, nos pueden llevar a Santa Ana, a todos esos lugares por allá. Tenemos también que las calles y las avenidas están hechas de cemento o asfalto. La mayoría de calles en nuestra ciudad están hechas de cemento y asfalto y son modernas, ¿verdad? Son modernas. También las calles y las avenidas están iluminadas con luces a los costados que marcan el camino. Siempre hay iluminación cerca. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso del área rural, tenemos que tienen pocas calles las personas, transitan por veredas, caminos, vecinales o atajos. Los caminos están hechos de piedras y no están pavimentados. La mayoría, ¿verdad? Son de tierra. También la carretera principal cruza en medio de la comunidad o pasa a las afueras de esta. Estos son los caminos, las calles, las veredas y los atajos que tiene el área rural. Página 54. Tiene lo que les encanta. Lo más interesante es colorear la ilustración que aparece en esta comunidad y escribe si es área rural o es área urbana. Muy bien. Aquí. ¿Cuál de las dos se parece a su comunidad? Esta o esta. Y usted va a colorear a la que usted pertenece o a la que se parece más a su comunidad. Y luego aquí le va a poner urbana o rural. Ok. Vamos a ver cuántas A se escuchan en la palabra urbana. Urbana. ¿Cuántas? Urbana. Entonces escuchamos dos. Dos veces. ¿Cuántas vocales U se escuchan en rural? Rural. Rural. ¿Cuántas? Una. Rú. Rural. Muy bien. Luego vamos a colorear las palabras que corresponden a las vías de comunicación que hay en tu comunidad. Ok. Eso es lo que yo les comentaba, que todo depende de su comunidad. En la mayoría, pues, hay calles. Usted va a elegir la que corresponde a su comunidad. ¿Ok? Ese solamente es un ejemplo. Y en lo que usted termina de colorear, vamos a hacer la número tres, que dice, investiga y escribe el nombre de una calle, avenida, camino vecinal, vereda o atajo que hay cerca de los siguientes lugares. Ok. Tu casa. Tu centro escolar. Vamos a anotar lo que tenemos en el centro escolar. La calle que pasa frente a nuestro centro escolar, a nuestro colegio, se llama... Décima calle poniente. Sí, miren. Esta es la calle que pasa por nuestro colegio. También, otro punto de referencia, y como ahí dice que está, hay cerca, ¿verdad? Cerca, tenemos, coma, tenemos la, tenemos la séptima avenida sur. Esta, esta séptima avenida sur la tenemos del lado del penal, ¿verdad? Y tenemos también otra, que esa está después de nuestro colegio. Y esa es la, perdón, esta es la quinta avenida sur o avenida Monseñor Romero. Ahí está. Estas son las calles que tenemos... Esta es la que pasa enfrente de nuestro colegio. Y estas son las que están cerca. Entonces, aquí se los dejo para que ustedes lo puedan completar. Muy bien, chicos, esto ha sido todo. Me alegra mucho haberles facilitado la clase. Nos vemos pronto. Bendiciones. Feliz día. Feliz día. Y pues, ayúdenle a sus padres. Colaboren. Verdad, yo sé que esto, pues, es nuevo para ustedes. Para mí también es nuevo. Yo nunca había estado, pues, dándoles una clase tan lejos a los chicos. entonces para mí esto es nuevo como para ustedes pero les pido que tengan paciencia porque Dios es perfecto y Él sabe cómo lleva las cosas y lo primero y ante todo es que ustedes estén bien de salud entonces vamos a ayudarle a mamá, papá, la tía, la abuela a quien nos ayude, a una prima alguien que nos esté ayudando siempre con las tareas vamos a ser agradecidos les vamos a ayudar en todo momento para que pues lo hagamos bien y luego de terminarlo me envía la foto y pues se puede ir a jugar ¿verdad? bueno pues chicos, feliz día, bendiciones